...de conocer cómo le fue y sus opiniones acerca de esta nueva forma de hacer teatro, de este nuevo formato. Yuvinka, contanos por favor. A ver, te puedo decir que estoy bastante contenta, la semana fue muy intensa. Como no hubo antes transmisión al vivo, contaremos un poco lo que pasó, de que, bueno, esto de que Don Oscar mandó muy rápido el guión, que nosotros yo sorprendida, emocionada, nos dio más tiempo para trabajar, porque es complicado armar en tres días una obra de teatro, es muy complicado. Pero nada, un texto hermoso, los chicos se pusieron las pilas, el texto de memoria en un día, trabajamos súper bien, yo con mil ideas en la cabeza, muy emocionada, y armando toda la puesta en la cabeza. Y bueno, el día de ayer se hizo la grabación, en realidad estábamos muy listos, ¿no? O sea, hicimos una obra muy rápido con chicos, hicimos un buen equipo con Rambert y Ale. Que estaba muy bien, yo estaba muy contenta con el resultado, y ahora todo era una cuestión, ya tengo, que obviamente yo tenía en la cabeza cómo iba a grabar todo, tenía muy claro en mi cabeza cómo se iba a grabar toda la obra, pensada, como dije, en una cuestión de cámara. Ahora, las cuestiones que tuvimos ayer es que yo estoy contenta con el resultado, no salió perfecto como quería. Cuando digo esto, me refiero a una cuestión técnica, o sea, estaba muy bien, pero es complicado hacer un plano secuencia, o sea, los que no conocen lo que es un plano secuencia es un tiro de cámara que no hay nunca, un corte. Entonces, ¿cómo hago yo que todo ese tiro de cámara, que dura como 25 minutos la obra, salga lo mejor posible para que la gente pueda tener la cercanía de los actores, pueda recibir la belleza del texto, y la belleza que tiene con la poesía, con la melancolía, con el humor también. Entonces, fue muy complicado que se resuelva todo perfecto técnicamente, que estuvo muy bien, como te digo, lo que pasa es que yo soy muy perfeccionista, o sea, a mí me gusta que las cosas salgan perfectas. Y hicimos dos, tres pasadas, y es complicado porque tenés que grabar todo completo, no es que grabo unos cinco minutos y después todo, entonces con los chicos era, por favor, ellos me decían, yo, bien que ya nos cambiamos, no, le digo, quiero ver cómo quedó para que quede perfecto. Y ya después dije, yo, pucha, bueno, al final de cuentas, hablábamos con Ariel, es como que un aprendizaje también, porque creemos que si hay una nueva experiencia, vamos a estar más preparados técnicamente, para que no hayan así, todo salga así en su punto. Pero en general, yo creo que la gente va a poder recibir un buen producto, yo estoy contenta, estoy contenta, y bueno, dado el tema también tan rápido, no es un justificatorio para nada, pero pensarán que esto se hizo en cinco días, ¿no? En cinco días se hizo el asunto, porque es así tal cual. Y creo que el resultado está bastante bonito. Así que es eso lo que les puedo decir, no sé. Claro, Ale, Rambert, ¿qué tal? ¿Cuántas tomas fueron? ¿Cansador? ¿Qué tal esta experiencia de este nuevo formato de hacer teatro audiovisual, pandémico, virtual? No sé. Dale más. Dale más. Ya. Yo quisiera, para que se entienda un poquito lo vivido, ¿qué consejo te dijo mi mamá Alejandra ayer, después de varias tomas? ¿Qué haría chimoso? Uy, eso está bueno, está bueno eso. Ayer, o sea, ayer sí habían algunos problemas técnicos, entonces ya habíamos estado haciendo algunas pasadas, y estábamos desde la mañana, y yo ya estaba un poco cansadita al final, digamos, ¿no? Pero si había que repetir, hubiéramos repetido de todas formas, no me estoy quejando ni nada. O sea, pero Doña Ñola me habló, digamos, sí, a la cocina, y entré a charlar un rato con ella, y me dijo, Alejandra, no tenés que enojarte, es que no tenés que negar, porque ahí donde uno está cansado, ahí es donde estás aprendiendo las cosas. Y yo, claro, sí, tiene toda la razón, digamos, no ni qué decir con eso, pero sí, fue una experiencia súper bonita, siempre es emocionante volver a actuar en Ñola, porque uno, no sé cómo hace Ariel y Doña Ñola y Doña Roja, pero siempre se siente un ambiente, bueno, es porque son familia, ¿no? Pero hay esa cercanía con todos los que entran a Ñola, de sentirse como en casa, de actuar entre amigos, de tener todo ese proceso tranquilo y llevadero, y buena onda con todos, digamos, ¿no? Entonces, más allá de algunos problemillas técnicos, fue muy emocionante, fue un trabajo que estuvo mucho bajo presión, que no me lo esperaba, porque yo igual tiendo a subestimar algunas cosas a veces, entonces digo, ¡ay, sí, sí puedo! Pero a la hora de la hora me está oliendo la cabeza con el texto o cosas así, digamos, pero fue súper lindo, la verdad es que me gustó, me gustó todo el trabajo, y igual hubo buena onda con Yubinka, con Rambert, con todo el equipo, y chistoso también a la vez, ¿no? Porque uno se encuentra con gente y siempre está ajero por ahí, que te hace reír, o Edson que tiene algún detallito, de Ñañola con sus empanadas, entonces siempre es agradable estar ahí, digamos, ¿no? Sí, bueno, perdón. No, no, sobre lo que dice Ale, es bien bonito eso que dice, creo que está Bigawa que nos gusta lo que hacemos, nos importa que salga bien, ¿no? Y ahorita todo el equipo, todos nosotros, digamos, Alex, Edson, Arturo, por ejemplo, que es el que ha creado del sonido, ustedes lo charlábamos, se dan cuenta de que le importa realmente, no solamente está poniendo play para guardar el sonido, sino que está atento de que te salga lo mejor, ¿no? Sí, sí, totalmente. Otra cosa, actuar delante de la cámara, digamos, ¿no? Es otro registro. Sobre eso igual es que realmente ha sido un reto para los chicos igual, porque obviamente el teatro tiene ciertos mecanismos que, qué sé yo, los tres cuartos, esto de buscar, si van a tener el contacto directo, y le decía a Ale y a Rambert, cuando trabajan en televisión se van a dar cuenta de que yo puedo estar frente tuyo, hablándote de frente, que puedo ser en teatro, pero en cámara vas a estar mirando a la piedra, pero tenés la ilusoria de que estás mirando a la persona, y esas son las cosas que tiene solamente la televisión, de que muchas veces tenemos que hacer cosas en tele o en cine, que estamos mirando supuestamente otro lugar, que en teoría estás mirando al actor, o estos cambios, o esto para buscar el perfil, que se vea la cara, una serie de cosas, de buscar la cámara, así como en teatro buscamos las luces, cuando hacemos rodaje tenemos que buscar, pensar en la cámara, que la cámara es la luz, o que la cámara es la que tiene que acompañarnos a nosotros, y eso creo que fue un poco correcto para los chicos, porque es difícil en un día, en dos días, entender esos mecanismos que estamos acostumbrados a hacerlos de manera muy libre, como estamos en teatro somos muy libres, nos emocionamos, vamos a un lado, nos aparecen cosas, aquí es, chicos por favor, no se olviden que aquí está la cámara, que en este momento va a venir por acá el plano, y que de repente te va a mostrar la nuca, y es planos de cuencio, y no podemos cortar, y bueno, que eso es, creo que fue muy enriquecedor, ¿no? Sí, es verdad. Sí, para mí igual fue muy emocionante trabajar de esta manera, no todo fue tan rápido, tan intenso, uno estaba así impregnado de todo lo que estaba pasando, digamos, y ayer fue súper lindo trabajar en el SNAC, ¿no? Como dice Ale, uno se siente abrazado por la gente del SNAC y por el SNAC, digamos, ¿no? Nosotros que somos cercanos al espacio, nos sentimos con esa confianza de tener que actuar, ¿no? De hacer nuestro trabajo, y nada, fue muy emocionante volver a actuar, repetir, repetir, ¿no? A esta cosa con la cámara, era algo que yo nunca había hecho, nunca había actuado frente a una cámara, y también era emocionante ponerse en esa situación, digamos, ¿no? Muy distinto a actuar para un público que actuar para una cámara, digamos, pero sí, uno puede encontrar cosas más íntimas, digamos, ¿no? A veces, y nada, fue un goce total todo lo que pasó, cargado de estrés y ansiedad y felicidad, así que, eso. Una cosa, Porfirio, un momentito para ellos, para Rambert y Ale, una cosa que nosotros señalamos, a diferencia del grupo anterior, era que teníamos por primera vez a dos actores que vivían juntos, ¿verdad? Hay también en competencia o participando una pareja que también viven juntos, ¿verdad? Es Natalia y Pablo, pero los anteriores, ¿verdad? No vivían juntos. ¿En qué medida esto ha sido importante? ¿En qué medida ustedes pudieron aprovechar mucho más el tiempo estando juntos, ¿no? En el proceso de aprenderse el texto, de fijar lo que Jovinkia les había dicho, ¿cómo fue este proceso? Esto me parece interesante para nosotros y para el público. Sí, creo que es muy, fue muy necesario, digamos, vivir juntos porque eran 24 horas juntos y 24 horas pensando en el texto, ¿no? leyéndolo juntos, preguntándonos cosas entre nosotros, tratando de encontrar las cosas que Jovinkia nos pedía también, ¿no? y trabajarlo aparte juntos en la casa, digamos. Así que, que sí, era un gran apoyo, digamos, estar así juntos. Sí, es verdad. Para, para todo, no sé, para empezar a entender más el texto, creo que fue muy necesario que estemos juntos, ¿no? Porque para aprenderse todo, digamos, es más fácil siempre aprender un texto con la otra persona que está actuando contigo y te responde ese rato, digamos, Por ejemplo. Igual, hicimos algunas pruebas de cómo, qué pasaría si lo dices así o de esta otra manera o qué piensas sobre esta línea o sobre el texto. Entonces, nos ayudó a tener más perspectivas entre los dos y ya cuando nos encontrábamos con Jovinkia teníamos un poco claro también de, de cómo había que moverse o cómo había que expresarse y Jovinkia nos daba otra vuelta a todo lo que nosotros ya habíamos hablado. Entonces, eso igual era súper interesante porque ya logramos encontrar, matizar muchas más cosas, digamos. Igual era así agarrarnos de los ejercicios que hemos aprendido en todos los años de hacer teatro, ¿no? de experimentar el texto en diferentes situaciones, ¿no? De repente con otros objetos. Hace muchas formas de trabajar un texto, ¿no? Que hemos podido hacerlo juntos. Y lo bueno es que siempre está el otro que te observa, digamos, ¿no? Cuando trabajas solo es complicado porque no hay quien te esté mirando, digamos. Sí. ¿No? Es lindo esto de aprender cosas, ¿no? De aprender, de asumir retos. Lo he escuchado tanto a Rambert, a Ale, como a Yuvinka. Nosotros igual estamos aprendiendo el tema, como ustedes mencionan, el tema técnico. Ale y Rambert son teatreros desde nacimiento, parece. Y bueno, a diferencia de Yuvinka, Yuvinka tiene una formación académica, ella es comunicadora social y ha sido partícipe de la televisión y esa es una experiencia que indudablemente ahora hace que este reto para ella sea perfeccionista. Entonces, por eso menciona a ella que quedó bien, quedó muy bien. Hubiese quedado mejor, ¿no? Si el tema técnico nos hubiera ayudado. Y es muy bueno que ustedes se permitan aprender y desafiarse de esa manera en esta relación que ha sido atípica, ¿no? O sea, tal vez este experimento va a marcar un antes y un después de su vida, ¿no? Y eso para mí es muy enriquecedor y muy lindo, ¿no? Te agradezco mucho el reto. ¿Ariel? Decir una cosa un poco antes de que me olvide, perdón. Mando un saludo a Carlos Ureña que ha mandado una foto en Colchao viendo en su tele la transmisión ahorita. chismeame, chismeame, me dice cómo es eso de que tuviera costó, me dijo. Porque, claro, mencionamos la parte técnica, la verdad está muy bueno, solo que Yovinka es bien perfeccionista. Entonces, como conocía bien ahí lo que quería en lo técnico, cuando había una foto de foco, cuando de repente habían ciertos detalles, ya lo van a ver porque ha utilizado la cámara de una forma distinta, bien invasiva dentro de la obra. Entonces, realmente está muy pintuda, a mí me gusta, pero Yovinka, pues, es que quería, siempre quiere más y eso está bueno. realmente, a mí me encanta cómo quedó lo que espiaba, ¿no? No es que sea técnicamente deficiente. Oye, y eso que está diciendo Ariel me parece genial porque, a ver, ni Porfirio ni yo lo hemos visto, tampoco Barberí, aquí cuántos, bueno, tres cámaras, pero hay dos ampliales, o sea, en realidad, Ariel, Yovinka y ustedes dos son los únicos que han visto, que saben, ¿verdad? Lo que han vivido. Pero una de las cosas que nosotros, al inicio, cuando hablábamos de cómo podía hacer esto, una de las cosas que decíamos era eso, hacer un trabajo de cámara que fuera realmente muy, muy interesante, lograr así una especie de planos, detalles, de que la cámara trabajara en ángulos, ¿verdad? interesantes y que no fuera lo tradicional porque una de las cosas que no queríamos era esos videos que es la cámara situada en la platea tomando todo horroroso, ¿verdad? Eso no queríamos, queríamos que la cámara se moviera y tuviera una narración muy interesante a partir de lo que se estaba teatralmente interpretando. Así que si eso se ha logrado en cierto modo por lo que Ariel está diciendo, eso nos genera una expectativa tremenda, realmente nos genera una expectativa tremenda y para mí sería muy importante porque abriría una puerta más a los dos grupos que quedan porque una cosa que no podemos perder de perspectiva es esto, cada grupo va aprendiendo del otro. Hay un aprendizaje en el proceso innegablemente, pero cuando uno ve lo que el otro hizo antes que uno, ¿verdad? Ahí hay un aprendizaje tremendamente importante y si esto ha sucedido, realmente lo aplaudo porque es lo que queremos, ir a la vez dominando más este emprendimiento, este reto en el cual estamos. Porfirio. Oscar Barberí, ¿qué espera usted? ¿Qué espera usted el domingo? Cuénteme, cuénteme, espero que no le hayan cortado a su obra, espero que no le hayan cambiado el nombre a sus personajes. Lo molesto así porque nosotros tenemos una relación de autor, director, muy simpática. Para empezar, para dar una muestra, el apodo de Potirio Manos de Tijera. Bueno, por una parte, Llovinca, del 100% que esperabas lograr con la dirección de la obra puesta en escena, se podría decir que ha llegado a un 99.9% ¿cierto? Sí, yo creo que sí, te puedo decir que sí, a nivel puesta en escena, yo llegué a un, obviamente, pensando en el tiempo, ¿no? O sea, todo dentro de este tiempo porque usualmente montamos una obra en un mes, dos meses, ¿no? Entonces, para hacer tan poquito el tiempo, yo creo que se llegó a un producto demasiado bueno desde todos los lugares. Los chicos entendieron muy bien la dinámica de lo que se buscaba. Son súper talentosos los dos, entonces, hay cosas que yo les decía que obviamente que un proceso normal es más largo. Entonces, yo creo que han desarrollado muy bien las cosas que yo les iba diciendo y los han logrado engranar de una manera muy rápida para tener un producto que es bueno, muy bueno. Cuando digo técnicamente, no es que esté mal, o sea, no es que esté, son detalles que para mí, por ejemplo, me pasa, que tengo 30 minutos de un contenido audiovisual y para mí, un segundo que se haga así, para mí ya no es perfecto, ¿entendés? Es cosa que la gente como quizás que no lo va, o sea, pero a mí ya se, ¡ay! Yo así cuando vi la última toma que estaba tan bella y ya me vi, ¡ay! Y así casi me infarto, ¿no? Y digo, me voy a matar aquí en este momento. Pero, por esta cuestión que decía de que, aparte que Edson es súper bien, o sea, el equipo es muy bueno, pero no es falla de él, es una cuestión que, es como grabar una película, yo para mí, grabar una película teatralizada, no sé, como una peliculita pequeña. Entonces, entenderán que si tenemos que hacer eso, que esté perfecto, nos va a demorar quizás tres días ensayándolo diez veces, porque diez veces, veinte veces, yo he visto películas en plano secuencia que la han ensayado tres meses para que queden perfectamente, y entonces es un trabajo de hormiga, ¿entiendes? Nosotros para hacerlo en un día, porque lo hicimos prácticamente en cuatro horas, llegamos a las diez de la mañana, estaba, en realidad yo estaba lista para grabar porque los chicos tenían muy claro todo, yo tenía muy claro todo en cámara, Edson se lo había trasladado a Edson, lo que nos hemos restaurado son cositas de que la luz se pregó un rato de esto, la luz de teñuela comenzó a brincar, Don Roja era bregando porque prendía y se apagaba, el otro cable se vio por un lado, o sea, cositas que escapaban a nosotros, o la misma cámara o el audio, comenzó a llover un rato de esto, y yo le dije, puta, si llueve, le digo, chicos, digan, ay, empezó a llover, digamos, porque el audio iba a entrar, pero son detallecitos así que obviamente son un poquito, no se pueden controlar, digamos, ¿no? Pero, nada, usted, juzgarado, ojo, mañana. A lo que preguntaba Porfirio, bueno, expectativas, obviamente, uno tiene, pero la mejor forma de evitar frustraciones es no tenerlas tanto. Mejor dejarse sorprender, mejor dejarse sorprender, y por lo que yo escucho, por tu entusiasmo, Llovinca, por el entusiasmo de Errame y de Ale, creo que ahí voy a encontrarme con un producto más allá de lo que espero, en realidad, mucho más allá de lo que espero. Tengo esa sensación, los veo muy, muy, muy estimulados, los veo con mucha energía, a vos y a ellos. Esperaba verlos hoy día demacrados, por ejemplo, agotados, cansados, y están radiantes, están como si hubieran dormido toda la semana. Bueno, todo eso es promisorio. Yo creo que, yo creo que lo han hecho muy bien, mucho, mucho mejor de lo que podría esperarse, sobre todo, considerando las condicionantes. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Profe? No, la pregunta, la pregunta, la pregunta, la pregunta con Barberín, iba por ahí, iba por ahí, esta que tú has hecho, porque cuando, a ver, los escritores, escriben, hay una dimensión importante, primero, de planear, pero después, cuando uno escribe, todo va a tomar su vida propia, y los personajes empiezan a moverse, y a ser, y a vivir, y uno se construye un poco en intérprete de eso, de esa actividad. Pero ahora, la pregunta que yo quería hacer, que parte un poquito de esto, de que hablamos, a Barberín, es, él, 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 él sabe el alma de ese texto, él, él sabe cómo, 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 cómo se intercina, cómo, cómo, en la instrucción esclava, en el escritor, cómo intupe lo que va a haber, o sea, que él, no quiero hacer, pero uno se, uno se la hace, porque eso es imposible. ¿Qué esperas, Bé? No, bueno, espero que estos personajes, que están esbozados, este, con, con, con palabras, de repente, se, se, se concreten, se materialicen, y que, y que nuestra, Rambert y Alejandra, sean, este, no solo, sean los personajes, ya en realidad, ¿no? personajes mucho más allá, de lo que yo, este, imaginé, al, al escribirlo, que hacían ya personajes reales, es decir, haber dado los, los, los elementos básicos necesarios, para partir de ahí, construir, estos, estos personajes, ¿no? Y que yo bien que sepa, este, potenciar ese texto, ¿no? Que es la base de partida, para convertirlo, para convertirlo ya, en una puesta en escena, y en, y en, y en una obra, este, convincente, para, para el espectador, eso es lo que espera uno, cuando, 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 cuando escribe, en general, ¿no? Obviamente, uno tiene siempre, la, 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 la tendencia, de acercarse un poco, al proceso, de, de creación, de los, tanto de director, directora, como de los, de los, de los actores, pero, a mí, por ejemplo, esa gracia, no me es concedida, Porfirio, me mantiene a unas diez cuadras, la redonda, lejos, no me puedo acercar, y ahora, y ahora, con, con internet, este, que podría suponerse, que estamos mucho más lejos aún, este, no sucede eso, debido a este tipo de charlas, que estamos teniendo ahora, ¿no? La anterior charla, esta charla, la verdad que, es extraordinario, el, esto que estamos viviendo, en materia de comunicaciones, porque, por un lado, nos alejamos, pero, por otro lado, nos acercamos. Excelente. Nos quedan apenas cinco minutos. Si le pido a Rambler, a Ale, y a Yovinka, que son los que saben, qué ha pasado, en esa, en ese montaje, ¿verdad? Y esa apuesta, que se ha hecho, ¿cómo, qué le dirían al público, para que no se pierda esto? Para que el domingo, ¿verdad? Todo el mundo esté conectado. ¿Qué le diría a Yovinka? Ay, ¿qué le diría? Perfecto. Anímense a ver una, ahora, justamente ahora decía, que ahora, en esta situación, hay muchas historias. Anímense a ver una historia de cuarentena, bastante emotiva, bastante conmovedora, bastante divertida, y bastante atrevida, dentro de una propuesta, que, para nosotros, nos ha sorprendido, para mí, ha sido fusionar teatro con televisión, no sé si lo he conseguido, no lo sé, ustedes juzgarán mañana, ha sido dar un paso adelante, para experimentar una nueva fusión entre teatro y televisión, pero yo estoy convencida, que van a disfrutar del proceso, desde todos los lugares, con humor, con la hermosura de la poesía, con la melancolía, de personajes solitarios, que, que bueno, que esta cuarentena nos ha llevado, a veces a sentirnos más tristes, otros más alegres, pero estoy convencida, que van a disfrutar muchísimo, eso espero, me dirán mañana. Muy bien, y Ale, bueno, es una, es una obra muy divertida, es, es, ideal para sentarse a verla en familia, y divertirse un rato, y llorar otro poquito, pero seguir divirtiéndose de todas maneras, tiene un ritmo bastante rápido, en todo lo que va pasando, y no sé, es como, como un momento de disfrute, digamos, entonces, los invito a todos, espero que puedan estar, que puedan disfrutarla, y, nada, eso. Súper, Rambert. Nada, me gusta esto que dice Yovinka, ¿no? Es una historia de cuarentena, así que, no sé, la situación es tan cercana, a todo lo que estamos viviendo, que, que tal vez es, es ver algo, sobre lo que probablemente podría estar viviendo alguien en su casa, en algún lugar de Santa Cruz, es muy cercano, ¿no? A nosotros, a nuestra identidad, como bolivianos, como personas, digamos, así que, nada, disfrute de ver teatro, de otra manera, un ratito, se ha creado un híbrido extraño ahí, y, y es un experimento, ¿no? Así que, hay que disfrutarlo también como eso. Genial, pues, a no perdérselo, Porfirio. Solo 35 bolivianos caseros, decirle, Porfirio. De cualquier lugar del mundo. Y por familia. Y por familia. Y por familia. 35 bolivianos. Y por familia. Lo bueno es que, de todas partes del mundo, pueden disfrutar de usted y vos. Victoria. Eso, eso. Excelente. Muchísimas gracias por estar contándonos. Va a ser una experiencia lindísima, no solamente para los que somos parte, yo creo, sino para el público que disfrute la presentación de mañana. Eso ha sido todo por hoy. Lo compren en su entrada para ver el estreno de este texto. Tenemos nuevo afiche, además. Lo voy a poner ahorita para que lo, compartirlo en las imágenes. No te asustes, yo vinca. Ay, Dios mío. No le diré, mostrártelo, está bien pintudo, ya se los voy a pasar ahí en privado, pero ahorita los dejamos con la imagen, mientras nos despedimos todos. Estén muy bien, nos vemos mañana todos conectados a las 8 de la noche, cada uno en su casita, viendo el estreno de esta obra, con texto de Oscar Barberí, y la dirección de Llovinca Redondo, y las actuaciones de los hermanos Alejandra y Rambel Grájeda. Chao, Porfirio. Chao, Alexei. Un gusto haberlos visto. Gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.